Britney Spears posando junto a su pareja, el modelo y bailarín Sam Asgari. ¿Le puede interesar? Extraña a Britney Spears, todos necesitamos encontrar algo de tiempo para dedicarlo a cuidarnos, comentó Spears durante su tratamiento. ¿Le puede interesar, Britney Spears, maquillaje o Photoshop? Varias fuentes del entorno del artista han recordado estos días que en los últimos tiempos ella ha estado sometida a un estrés inmenso debido a la grave enfermedad que padece su padre, y esa presión habría comenzado a pasarle factura recientemente. Además, Britney Spears busca una segunda oportunidad, a diferencia de sus anteriores quebrantos de salud mental, en esta ocasión la denominada princesa del pop habría optado por tomar cartas en el asunto antes de que la situación se saliera de control poniéndose bajo el cuidado de los profesionales de un prestigioso centro especializado en cuidar del bienestar general de sus pacientes. Esa decisión cuenta además con el apoyo del novio del artista, Sam Asgari, y de su hermana pequeña Jamie Lynn Spears, quienes le han enviado todo su apoyo a través de sus redes sociales. Sociales, Asgari, modelo y bailarín, ha incorporado a su propio perfil de Instagram el mensaje compartido por su pareja junto a la frase, no es debilidad, es una señal de extrema fortaleza. La gente debería sentirse inspirada, sé que yo lo estoy. Jamie Spears, por su parte, rescató una antigua foto del álbum familiar en la que una Britney adolescente y ella aparecen posando juntas en su etapa escolar. Pues sí, en mi primer día de colegio viajó conmigo en el autobús de regreso a casa, porque es la mejor, escribió junto a esa imagen que resumiría a la perfección el carácter generoso de Britney Spears. ¡Gracias!